Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Cómo lo vamos? No lo vamos. No lo vamos. ¿Vos necesitás certificar la eterna? No, no. Hay una luz que ve acá, proseño. Como esa. Se me ve lindo. Y si toco así, ¿se escucha? Bueno. Pero vamos a utilizar acá el inalámbrico. Digo. A todo esto yo me tengo que ir, ¿eh? ¿A dónde? Por allá. Hagamos esta canción y terminamos con la canción. Es así. Elma me dijo que me la ve al final. Me va mal. Y la ve al final. Y la ve al final. Y la ve al final. No, no. Vení acá, hacemos la canción y después... No quiero cantar ahora. No, perdón. Yo no te voy a dejar el marco jamás. A ver. Me quedo. Porque no te voy a dejar. Porque mi tangi no te voy a dejar. ¿Qué? ¿Pero qué? No, no. O cómo estás. En noviembre. Bueno, aceptó. Eh. Hora. 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 para Estela, que está ahí en el primer set. Tengo un caramelo Ya saco vino quiero Es un poco extraño No quiero ir al baño Tiene varios colores Ya estoy sintiendo olores Pero encontré la ropa Me está haciendo sopa Mi caramelo es enorme Está llegando al borde Quiero comer losa Estoy por esta char Es como mi tesoro Si no hay un baño lloro Mi caramelo yo adoro ¡Olé! Yo quiero un llorador ¡Olé! 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 Voy a comerlo luego Creo que lo llego Hoy cumpleaños mi prima Me estoy haciendo encima también Allá cumplió la nona Se viene la jacona Ella está muy feliz Una botita de fin Tengo mucha emoción Termina la canción Una alegría eterna No siento ni las piernas Vivo sin disimulo No siento ni la pierna ¡Olé! 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 El canto es muy profundo Voy a llegar segundo Y acá en el estilo pelado Voy a llegar Voy a llegar al lado ¡Olé! Es el momento justo Y ahora el difícil Y quiero un ajusto Para ir terminando Creo vacas volando Entonces me voy yendo Ay, se me está cayendo Y voy a culminar Yo voy a estornudar Yo voy a estornudar Yo voy a estornudar Lasciate Yo voy a estornudar 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 No No A ver, solo esta fila, solo esta fila No Aquella de allá, aquella de allá No 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 ¿Quién dice allá? ¡No! Al medio ¡No! ¡No! ¿Quién dijo sí? Usted dijo sí ¿Quiere subirse al escenario? No, ¿verdad? No le apetece Qué lindo, ¿no? ¿Qué quería decir? No sé, si yo sobro, quizá Hago una reflexión y me está Bueno Quería decir Que qué maravilloso Que es El poder de la imaginación ¿No? La ficción, la ilusión Hecha realidad De repente Todos creemos que aquí En mi dedo hay Hay algo de Juan Pero Es mentira, ¿no Juan? Es mentira Eh, bueno Eh... Sí, muchachos Nosotros vamos a ir a hablar Una cosa Privada Si quieren Disculpen Hay que hacer algo más Espérate Disculpen Hubiera querido que Chol Termine de otra manera Pero... Está diciendo que es perfecto, ¿ya? Ah... Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Fuente ese aplauso para Juan Y el sol Y el sol y el sol Dos grandes, dos actores ¿Quién va? ¿Quién va? El poder de la imaginación ¡Qué bárbaro! Sí, ahí está, ¿no? Es verdad Y esa es la radio Y esa es la radio Y esa es la radio El poder de la imaginación Y sí, creo que ha sido mi... Más allá de la música, obviamente Que es lo máximo Yo creo que la imaginación Es la que juega ¿No es cierto? Hasta me imaginaron a mí Haber esperado Cuando le preguntaban A mis operadores Y le decían ¿Cómo es esta lista? Y es alta Rubia De ojos verdes Un menor Infernativa Bueno, querida Bueno, eso lo pensó Que me vieron Ok, sí Te decía